Hola, pues seguimos en nuestra cruzada y trasegar y propugnando por una mejor salud mental y física de nuestros televidentes, gracias a la fundación El Fin Está Cerca, porque el comienzo está demasiado lejos. Silvia Ramírez, que nos va a ayudar hoy con las dudas de nuestros televidentes. ¿Qué tal, Silvia? Bien, muy bien, Martín. Vamos a empezar con las misivas. A ver. Hola, bizcochos. Me llamo John Triviño Narváez. Soy del Espinal. Soy publicista. Me consideraba una persona muy creativa hasta que empecé a elaborar. Trabajo en una agencia de publicidad en Villavicencio hace una semana. Cuando estamos en mesas redondas de tormenta de ideas y a cada uno le toca aportar, de pronto empiezo a sudar frío porque ya me va a tocar a mí. Y me da mucho temor quedar como un bruto por dar una idea muy mala. A veces, cuando ya casi me va a tocar el turno de aportar, me voy a... Está larguísima esta carta. No, pero... A ver. Larga y... Oh, pero está buena. Es el caso, con toda seguridad, es el caso de más de una persona. Sí. A veces, cuando ya casi me va... Uy, me sirvo la S. A veces, cuando ya casi me va a tocar el turno de aportar, me voy al baño a llorar porque puedo estar quedando como un huevón. Por favor, ayuda. A mí no me parece como para risa, pero bueno. No, yo me estoy riendo de la interpretación que tú estás haciendo del mensaje de John, porque es que, como lo dije hace un momentico, el caso de John es el caso de muchos de nosotros. John, lo primero es entender que esas lluvias de ideas de verdad es de lo más paniqueador que puede haber. Sí, de acuerdo. De manera que conviene preparar la reunión. O sea, si uno espera que estando ahí sentado en la lluvia de ideas se le ocurra algo, la probabilidad de que no se le ocurra nada, pues es muy alta. Entonces, en la medida de lo posible, si uno tiene claro el tema, pues uno anota unas ideitas ahí en el papel. Segundo, esa ansiedad que uno siente la puede usar de dos formas. O de verdad para anularse y terminar el baño llorando, que es lo que no necesitamos que pase más. Me identifico totalmente con John. Claro, pero eso acaba con la marca personal de uno a largo plazo. Eso está cuando yo no tenía trabajo, ¿cierto? Que, pues yo duré como 20 años sin trabajo. Yo me levantaba temprano, a las 6 de la mañana, o sea, desempleado, me bañaba. ¿Con disciplina? Me ponía saco y corbata y me sentaba a esperar a Santiago, que no llegaba. ¿Y te ponía saco y corbatito? Para tormenta ideas, no, para sentir que estaba haciendo algo. ¿Y te quedabas en la casa? Sí, me quedaba en la casa, pero era como una manera de decir, llamemos al trabajo así, ¿eso está bien o no? Hay que entender que con eso no basta. Él se había ido rogando y con el mazo dando. No, no, no. ¿Va a hacer la lluvia? ¿Ideas con Santiago hacían la lluvia? Sí, la lluvia, pero él no llegaba. ¿Y entonces? No, pues llegó, pero como al mes y después se perdió. Bueno, entonces, aprovechando esa vez que sí estuvo, ahí mismo toca empezar a contratar a los clientes, pasar propuestas, moverse. Uno no se puede quedar en un sillón bien vestido esperando que le caiga el trabajo. Mira, yo pasé por lo menos 28 pilotos. A mí me decían Mr. Piloto. De verdad. No, no, yo pasé mucho y muchas cosas que no gustaban. Recurrí a mi hermana que empezó a hablar con esas personas para que me atendieran. Finalmente me atendieron, pero bueno. Pero no, si aún no la atienden porque la hermana de uno es un señor importante, por ahí tampoco es Martín. O sea, eso es una estrategia que se puede usar, pero no tenemos que depender de eso. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿No? O sea, ¿nos vamos a respetar? ¿Es la hermana? Sí. Bueno, mi papá es el Arto. Carlos también. Yo le pedía muchos favores. A veces él no podía porque estaba en giras, pero... Pero tienes tremenda red de apoyo. Fundación Pro Martín. Mi nombre es Ladis Amezquita Moncayo de Yopal. Resulta y pasa que me agrada demasiado la idea de llevar a cabo una relación sentimental. Pero me sucede que una vez estoy en la relación me empieza a dar asco el ser humano que tengo al lado. Verlo alimentarse, saber qué edad del cuerpo, que en ocasiones puede oler a feo. Por eso no poseo hijos. Yo no poseo hijos porque me parecen repugnantes las babas que el ser humano defeque, que posea glándulas, etcétera. Es tan antierótico todo. A veces me veo obligada a contratar servicios de acompañantes, caballeros, para hacer el amor. Y ahí mismo que se largue de uno el asqueroso ser humano. ¿Qué hago para dejar de sentir esto tan feo? Yo he visto que cuando la gente siente abominación por algo, generalmente lo siente en relación consigo misma. Ah, claro. Entonces hay que ver cómo Ladis se está tratando a ella misma. Si se está tratando con cariño, por ejemplo. Si se baña por el gusto de estar limpia o si se baña por dejar de sentir asco en relación con ella misma. Respondo al nombre de José Nelson Rodríguez Cote. Me excitan demasiado las damas y me considero un romántico total. Pero tengo un complejo y es que no tengo cumbamba. ¿Cómo me quito este complejo y así poder tener relaciones sin necesidad de estar a toda hora visitando prostíbulos? Nelson, lo más posible es que la única persona que esté pensando en el problema de la cumbamba sea usted. Las mujeres nos endulzan por el oído, nos gusta la voz de los señores, nos gustan las cosas bonitas que nos dicen los señores. Pregúntenle a las mujeres, ¿usted qué prefiere? ¿Entre un tipo lindo que sea solo lindo o un tipo que sea atento, caballeros y tal? ¿Usted qué prefiere? ¿Un hombre inteligente sin cumbamba o un hombre normal, inteligente más o menos, sí, pero con buena cumbamba? No, pero es que inteligente es solo inteligente, no, yo estoy hablando de varias cosas. Que baile rico. Exacto. Y eso lo digo es porque seguramente, aparte de Martín que está haciendo cara y que se va a reír, las únicas dos personas sobre la faz de la tierra que están pensando en la falta de cumbamba son Martín y Nelson. No tenía por qué ser así. Yo no he pensado en eso. Sí. No, no, no. ¿Se te nota? Bueno, no, pues Silvia, no sé, ¿qué más queda por agregar? Gracias a todo este equipo que es Silvia Ramírez, porque Silvia Ramírez no es una persona, es todo un grupo, un conglomerado de gente, es prácticamente un ayuntamiento.